Continuamos acá con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en Plaza Congreso con el almacenazo popular. Vamos a ver cómo los productos llegan, directo desde la góndola al bolsillo de la gente. Y esto es la presentación en cancha, digamos, del acuerdo que hicimos con el ministro Daniel Arroyo el lunes pasado, de generar el programa nacional de almacenes populares. Es un emprendimiento que queremos llegar a la mesa del trabajador con precios accesibles, con un margen de ganancias más bajo para que la gente pueda tener en la mesa lo que es un derecho, el PAM. La verdad que después de estos cuatro años de crisis que nos ha llevado el gobierno de Macri, nosotros nos organizamos a través de los barrios con los distintos compañeros para poder pelearla. O sea, muchos compañeros se dedicaron a bancarla a través de lo que son los merenderos, los comedores. Porque nosotros, por otro lado, venimos trabajando en el emprendimiento productivo como para paliar un poco la situación en el tema laboral y que tiene que ver también con lo que tiene que ver con los alimentos. Nosotros tenemos varios emprendimientos productivos que son parificadoras, una fábrica de chacinado en los barrios. Pero venimos también a acompañar y somos parte de la MSI con este proyecto que a nosotros nos interesa porque esto lo que va a hacer es democratizar los alimentos y volverlo a poner en la mesa de todos los argentinos. Esto es lo que nosotros estamos haciendo. Hay una cantidad de compañeros, compañeras de argentinos, de compatriotas que quieren aportar a la Argentina contra el hambre y poner el programa Almacenes Populares sería un paso muy importante para que la población argentina tenga acceso a la alimentación. Y un detalle ahí, nosotros hablamos de alimentación, no de comida. Comida se puede ir a comer a cualquier lugar que tenga mucho precio, carísimo y comes nada. Nosotros estamos hablando de alimentación saludable. Esto para nosotros es muy importante porque es una cadena de valor que hoy está, por la situación económica y el mercado interno, está bastante achicada. Y esto es un circuito virtuoso, digamos, porque va a generar trabajo. Nosotros tenemos que contratar gente para abastecer esta propuesta. Necesitamos que los pescadores nos traigan el pescado, necesitamos fileteros que le saquen la espina y una serie de cosas. Y bueno, se produce una afluencia de trabajadores muy importante, digamos, en esta cadena. La gente muy bien porque ahorra más del 30% con los productos que nosotros tenemos, que venimos comercializando ya hace mucho tiempo en distintos lugares. Nosotros hace cuatro años que venimos planteando la pelea, lo planteamos contra el régimen macrista. Siempre en este lugar y en distintos barrios del Gran Buenos Aires y de todo el país, en realidad, porque recorrimos el país. Bueno, realmente emocionan, emociona y reconforta. Y realmente cómo han ido creciendo, digamos, ¿no? Políticamente es una maravilla porque todo esto que estamos viendo acá representado por tantos compañeros solidarios, es lo que te ayuda, lo que te da esperanza, lo que te da confianza. Esto, bueno, se va a encontrar con una cantidad de productos. Primero, algunos son de una distribuidora de capitales locales. La otra, de cantidad de productos que son de elaboración de economía familiar, de economía social o de pymes. Por ejemplo, van a ver que algunos, por el pan, es una cuestión elaborada por los compañeros y compañeras, algunas cuestiones de pizza y demás. Y nosotros desde Entre Ríos tenemos algunas propuestas que son miel, que obviamente es de Entre Ríos, y la elaboran en economías familiares, sociales, algunas pastas, por supuesto, tradicional, citrus, y algunos otros productos que son envasados, porque nosotros somos de la región centro, entonces son envasados en Entre Ríos. Así que, bueno, la idea fue, cuando nos conectamos con los compañeros, era sumarnos a esta idea de achicar brechas entre el consumidor y nosotros que le llamamos ciudadano y producción, sino que está muy arraigado lo del consumidor y productor. Pero achicar esa brecha, poner alimentos saludables a precios justos, diríamos. Esto es lo que tenemos que lograr entre todos. Mirá, nosotros hoy, y todas las veces que hacemos un puesto, se llega muy bien. Muchas veces no comprenden el precio, te preguntan dos o tres veces porque no pueden creerlo. Pero realmente, hoy lo que estamos haciendo es la presentación. Lo que queremos es llegar a cada barrio, a cada lugar, donde el compañero o la familia pueda llegar a la esquina y tener el mismo precio que hoy tiene acá. Esa es la idea. Nosotros vamos a arrancar esta primera etapa acá en Cava, en toda, en toda, digamos, en la mayoría de las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde nosotros tenemos, digamos, territorio. Te puedo nombrar alguna, Ciudad Oculta, la 21-24 Barraca, el Bajo Flores, en el playón de Chacarita, en Retiro, en el asentamiento de Santander. Quizá me esté olvidando alguno. Y después también en algunos complejos habitacionales, como el de Piedra Buena y el de Copelo. O sea que tenemos garantizadas unas cuantas bocas de despendio. Nosotros venimos realizando pruebas piloto, digamos, así, en forma de integrante. La gente lo ha tomado bien y, bueno, a partir de eso hemos tomado también la decisión de bajarlo como algo que esté constante en los barrios. Así que esta es la idea. Y la forma de levantarlo es con la economía popular, porque solo el pueblo salvará al pueblo. Porque acá está la descendencia, acá está el recambio, acá están los 30.000. Porque ellos por eso luchaban también, por un país justo, con trabajo para todas y todos. Y es lo que están logrando. Así que realmente muy conmovida y muy contenta. Y ver realmente qué maravilla, cómo prende esto en todas partes. Porque es en la Argentina que se han extendido. Son pymes, son fuentes de trabajo, ¿no es cierto? Así que muy feliz, muy feliz. Acabas de ver esta impresionante feria de precios para todos los vecinos. Va a estar recorriendo todos los distintos barrios, directo, desde el productor al vecino.